Israel mató este martes a tres milicianos palestinos a los que disparó en el interior de un vehículo. Ocurrió durante una operación de inteligencia conjunta en la ciudad de Nablus, en Cisjordania ocupada. Las fuerzas israelíes dispararon a los tres palestinos que, según se explicó en un comunicado, consideraban parte de una célula terrorista responsable de varios ataques recientes con armas de fuego. Según medios locales, los fallecidos eran miembros de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, milicia armada vinculada al movimiento nacionalista Fatah. A su vez, otro palestino también fue detenido en la misma operación, según informó la agencia de noticias palestina WAFA. El Ministerio de Exteriores palestino calificó las muertes de ejecución y de brutal y atroz crimen. Aseguró que esta operación refleja la brutalidad y el racismo de la ocupación en su represión y abuso de civiles palestinos indefensos. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, por su parte, celebró el resultado y felicitó por ello al Servicio de Seguridad Interior de Israel y al Ejército.